Me da mucha rabia hablar mal de mi papá, pero es una porquería. Tía, por favor. Fernanda, tu tía dice la verdad. ¿Por qué la bizcacha estreñida tenía que meterse con la reina? Ay, Gilberto, por favor. Yo vi cuando le bailaba a la mujer esa en la fiesta del Johnny y el sinvergüenza bien que le coqueteaba. Bueno, si la reina se le puso en bandeja. Ah, o sea que la mujer tiene la culpa porque le baila. Sí. Ay, Dios mío, me voy a casar con un machista. Pero eso siempre lo ha sabido. Bueno, pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor de todo fue cuando apareció Johnny. ¿Y vio a su mamá? No, no la vio, pero yo me llené de indignación y le conté. Ay, no. Ay, no. Pobre criatura sin malicia. Enterarse de esa forma que su madre es una... Reina, tenemos que hablar. Seguro ya le vinieron con la mentira. Pero no aquí, a solas. Vamos. No se te ocurre meterte con... Doña Nelly, por favor. Mamá, ¿qué te pasó? Nada, hija. Shirley, por favor, espéranos afuera. Mi hija está estudiando, doña Nelly. Mándala afuera o quieres que hable delante de ella. Síguro, espéranos afuera, por favor. Pero mamá... Después te explico, hija. ¿Ahora me puedes explicar qué está pasando? Lo mismo de siempre, doña Nelly. Todo el mundo me juzga, nadie me comprende. Ahora yo soy la mala de la película. Simplemente porque soy sociable, porque me he visto como me da las ganas. ¿Qué hacías con Miguel Ignacio en las casas? El señor Miguel Ignacio siempre fue muy amable conmigo. Yo cómo iba a imaginar que tenía otras intenciones. Le dio trabajo a mi Johnny solamente para aprovecharse de mí. Claro, ya sabemos que Miguel Ignacio nunca da puntada sin hilo. Y conocemos muy bien su debilidad. Compréndame, doña Nelly, yo estoy sola. Tengo que sacar adelante a mis hijos y lo que me da Lucho no me alcanza. No tengo a nadie. Y de pronto se aparece este hombre amable. Que me brinda su mano. Yo cómo iba a imaginar que tenía otras intenciones. Ah, sí, ¿no? Así fue, doña Nelly. Y ahora todo el mundo me juzga. Yo no he hecho daño a nadie. Lucho me abandonó. Y él nunca se comportó como un verdadero amarillo. Pobre mujer. De verdad, debes estar sufriendo mucho. Sí. Me margina. Yo pensé que llegando a Lima las cosas iban a ser diferentes, pero no. Reina. Sí. ¿Puedes hacerme un favor? ¿No? ¿Quieres quitarte la careta de víctima de una vez? ¿Por qué me hablas así, doña Nelly? Te digo las cosas de frente. Tú no eres ninguna inocente en este asunto. Pequena ingenua. Yo todavía creo en la gente buena. Por favor. Tú viniste de Ica detrás de Lucho, pero apenas llegaste a Lima, te fijaste en un partido mejor. Yo no lo busqué. ¿Ah, sí? ¿No lo buscaste? No me vengas con esas cosas a otro perro con ese hueso si desde el primer instante le tiraste ojo al Miguel Ignacio. Me ilusioné. ¿Qué culpa tengo yo? Yo no mando las cosas del corazón. ¿Ah, sí? ¿Qué casualidad? Tu corazón buscó un gran partido. El gerente de la mejor constructora del país. A lo mejor él también se sentía solo. Por eso se acercó a mí, ¿no? A lo mejor él se sentía solo. Por favor. Miguel Ignacio es tan bajo como tú. ¿Entonces qué es lo que quiere? ¿Que le pida disculpas a la charapa? Gladys está mejor sin ese desgraciado a su lado. ¿Entonces qué quiere? ¿A qué ha venido? A mí solo me interesa una cosa. ¡Mis nietos! Pero no quiero que mis nietos sigan tu ejemplo. Usted no me va a quitar a mis hijos. No son solo tus hijos. Esos muchachos también tienen un padre. ¡Un padre que nunca está! No sé qué cosa es peor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.